Quería enseñaros hoy una cosa y es que como he estado viajando tanto a veces es muy difícil no solo muy difícil es extremadamente difícil controlar las cañas sobre todo cuando no se toca con cañas de plástico que a veces lo hago para los ensayos y para las clases pero como ya habéis visto en alguno de mis vídeos no lo utilizo para los conciertos entonces tenía que acostumbrarme 100% a tocar con caña de madera he estado ensayando con caña de madera estudiando con caña de madera pandoren es muy distinto cuando estoy aquí en sevilla ahora mismo o cuando estoy en londres que hace muchísima humedad sevilla seco después de londres esto que es justo al día siguiente en granada que es todavía más seco y más caluroso bueno más caluroso que sevilla no pero es mucho mucho más seco está en la montaña y hay muchísimas menos humedad entonces las cañas reaccionan de manera totalmente distinta entonces algo que he tenido que trabajar y que concentrarme mucho en hacerlo bien es que hago con las cañas que caña utilizo y ser al 100% que si no hubiera hecho eso hubiera sido imposible tocar bien ni en londres ni en sevilla ni en granada imposible imposible porque si no controlas lo que está vibrando si no controlas el sonido como vamos a tocar bien es totalmente imposible entonces os voy a contar qué es lo que estaba haciendo porque me parece que es interesante y creo que a veces tenemos que ser bueno cuando tocamos mucho a veces tocamos un poco o elegimos caña con más que nada con el corazón no de por decirlo de alguna manera es decir que tocamos una caña nos gusta la tocamos todo el rato y nos quedamos con eso eso es algo que cuando estás cambiando sobre todo de temperatura de humedad o tienes que usar una caña para algo específico que no es en ese momento en el que estás tocando sino que estás ensayando y después la vas a tener que usar de nuevo no podemos hacer eso porque es porque la caña se llena de humedad se llena de saliva se llena de agua y no vibra igual cuando ha pasado una hora que cuando la acabas de poner en el salsofón entonces es muy importante hacer una cosa y es saber qué caña vamos a usar en qué sitio cómo saberlo y cuánto tiempo la vamos a usar yo lo que he hecho estos viajes que he aprendido bastante la verdad teniendo en cuenta todas esas cosas ha sido llegaba al sitio probaba las cañas y ponía en orden en mis cajitas bandoren que tengo aquí que os voy a enseñar hoy lo que hago yo en mis cajitas dadario rico dadario tengo las tengo siempre con el sobrecito de humedad este del que siempre hablo de marca bóveda y ahí tengo 12 cañas no cuántas son cuatro no si tengo 16 cañas 16 cañas en total y son casi todas seleccionadas de más caña o sea de muchas muchas cañas y o sea que son más o menos buenas todas pero dependiendo del sitio dependiendo de donde estemos funcionan de una manera funcionan de otra entonces en lo que yo estaba haciendo era cuando llegaba al sitio por ejemplo llegaba a londres seleccionaba una caja de caña cogía esto por ejemplo y empezaba a probar caña vamos a hacerlo ahora que no he tocado todavía no toca desde que vuelto volví allí a aquí en sevilla y vamos a ver qué haría por ejemplo si tuviera un concierto dentro de dos horas esperamos que no lo tenga me ha pasado alguna vez que se me ha olvidado vale entonces por ejemplo tengo aquí estas cuatro ya no vamos a hacer el ejemplo con con todo esto estas cuatro cañas yo lo primero que hacía probar la número uno y lo que hago es probarla solo con la boquilla y el tuder no va a sonar bien porque estaba puesto en modo hablar y bueno pero no me importa la calidad del sonido lo único que me importa es que me escuche lo que yo voy a pongo una caña justo es cómoda suena bien tengo que apretar un poquito mucho más de la cuenta pero no está mal la dejo ahí en el número uno sé que va a estar de las primeras más o menos porque me resulta cómodo número dos creo que está en selección esta es la que seleccioné de granada y va a ser parecido a lo que está pasando aquí un poquito demasiado dura para mí para mi gusto para yo tener que hacer en un concierto en entradas en piano controlarlo fácilmente sin tener que esforzar entonces al tener que hacer más esfuerzo al tener que apretar más de la cuenta no quiero eso en un concierto quiero que sea cómodo que sea fácil y que suene bien así que la paso atrás de la caja con la siguiente número 3 la pruebo muy dura más todavía que la número 2 número 4 sólo con el tú de leer no hace falta más no me gusta tampoco vale entonces 234 nada descartado por ahora tengo una buena aunque consigamos dos buenas me vale el ejemplo siguiente que era la número 5 esta suena mejor un poquito dura todavía yo no la escogería para un concierto número 6 es importante que por lo menos a la hora de hacerlo en concierto sepamos que una vez que la vamos a mojar la ponemos y suena si por ejemplo me preocupo de apretarla de ponerle de buscar el sitio exacto todo eso va a ser mucho más fácil pero no me interesa eso porque no lo voy a hacer en el concierto si tengo que por ejemplo mojar y ponerla de nuevo o si tengo que quitarla o moverla o lo que sea entonces necesito una caña que sé que va a sonar un poco más dura también de lo que me gustaría con concierto número 7 a ver si encuentro dos en estas ocho que son buenas todas pero vale esta me gusta ya tengo dos dejo estas dos aquí metidas en la caja y pongo todas las demás en las siguientes no importa porque cuando las vaya a usar las voy a probar otra vez así que no hay problema tengo las dos primeras que sé que funcionan en el momento de ponernos vale pues imaginaos que entre todo consigo tres entre todas las cañas que tengo tres o cuatro no me hace falta más cuando tenga tres o cuatro buenas como mucho yo estoy tirando por lo alto porque tengo una caña de repuesto durante el concierto y eso pero tengo tres tres cañas o cuatro buenas entonces una de esas tres o cuatro pruebo las dos últimas que menos me han gustado de esas cuatro y la pongo en el ensayo y digo por ejemplo esta número 2 no imaginemos que está en la que menos me ha gustado ahora probando que me gusta más que la primera pero bueno no pasa nada la pongo en el ensayo la prueba en el tú del de nuevo suena bien no está mal a lo que haría probarla con el sasso vale suena bien entonces lo que haría sería ya hemos hecho el ejemplo de que hemos comprobado que suena bien lo que haría sería hacer el ensayo con esta caña casi entera ve que funciona bien si no la cambio y si tengo cuatro escogería la tres también por ejemplo y con sé que esas dos cañas me van a funcionar bien entonces hago el ensayo con esa completamente entero lo no cambio pruebo como como se siente también un concierto entero con una única caña porque no es lo mismo que estar estudiando estar cambiando están moviendo etcétera y lo que hago luego es esa caña ya no la uso más porque ya está usada para ese día ya está humedad ya no reacciona igual y justo antes de salir al concierto caliento dos o tres minutos o caliento cinco minutos lo con poquito y pruebo las otras dos o las otras tres la que más me gusta la pongo imaginemos que ahora he ensayado con la número 2 vale entonces me voy a la un número 1 que se supone que es la que más me ha gustado me voy a la número 1 y lo que hago es esto la prueba otra vez veo que me gusta y ya está todo el concierto con ella una vez que encuentras la caña que te gusta una vez que la prueba no la usa en el mismo rato antes del concierto sino que solo para calentar la ponen la prueba y toca y mientras ha ensayado con otra de las cañas que te gusta y que te utiliza para el concierto y este es mi truco y la forma en la que yo escojo cañas para tocar el concierto es el truco solo tengo una pregunta aquí que es cuál es el número de caña que el número de caña es mejor o que define escoger el número de las cañas bueno escoger número de caña es totalmente totalmente a buena solución no hay ninguna regla no hay nada que se pueda que se pueda seguir sino que es simplemente cuestión de gustos cuestión de materiales de la boquilla voy a recoger el chazo lo dejo por aquí cuestión de la boquilla que toquéis cuestión de del chazo que toquéis de qué sonido estoy buscando de que os guste más de que os sintáis más a gusto normalmente al principio se tocan cañas del 1 y medio del 2 2 y medio como mucho y a partir de ahí se va creciendo un poco cambiando de marca cambiando de modelo pero no hay una medida está lo único que cambia que cada caña bueno hace en uno de los otros directos dicen que cada caña cada número de caña es un poquito más grueso pero me dijeron que era que tenía más fibra y que por eso era un poquito más resistente así que esa es la esa es la cuestión que cuanto más resistente más difícil será hacer sonarlo pero pero más fácil será controlarlo entonces si controlamos el aire si controlamos todo para que el sonido salga bien y tenemos un sonido cómodo con una caña un poquito más dura será más fácil controlar el sonido que lo que pasa con una caña más blanda entonces si quieres más facilidad número más blando o cañas que te den una reacción más blanda o más fácil con respecto a otro tipo de caña y si quieres más control cañas un poquito más dura o modelos de caña un poquito más más duro más resistente que te den más control con respecto al sonido pero es difícil ahí hay que probar mucho hay que ver que funciona con tu material con tu forma de tocar y todo eso cambia bastante ah y hoy os quiero hacer un un llamamiento importante y es que eso es algo que voy a sacar bueno que ya he sacado y la verdad que se están llenando las plazas rápido o sea que si os interesa yo le echaba un vistazo en son clases por mensajes es una idea que tuve que como tantos 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 me preguntáis por clases y es muy difícil para mí atender a todo y aparte todo el mundo se puede permitir tener clases privadas semanales por ejemplo entonces tuve la idea de sacar las clases por mensajes que os he dejado el enlace ahí son clases en las que bueno son una especie de tinta de clase un nuevo concepto de clase en el que en el momento que registrar yo contacto tenemos una aplicación por la que me podéis enviar lo que queráis cuando queráis y me podéis enviar el vídeo me podéis enviar preguntas audio creo que no se puede pero vídeos y preguntas todo lo que queráis entonces yo en un día en menos de un día normalmente os respondo os digo qué ejercicio viene bien que podéis practicar para mejorar lo que me estáis preguntando o lo que veo en el ejercicio corregimos todo lo que haga falta mejoramos todo lo que haga falta todo eso lo digo por un mensaje hasta el pasado en el vídeo que me habéis mandado y de ahí la siguiente vez me mandáis otro vídeo hablando otra cosa hablando de lo mismo a ver cómo ha mejorado va un poco es un poco libre entonces son es una especie de clase que van a la carta no nosotros me enviáis lo que queráis yo contesto para intentar ayudar o propongo cosas si queréis o lo que sea es un poco no es hablando no es directo por skype por ejemplo por vídeo llamada pero es casi ya que ya me habláis por mensaje me habláis por vídeo y yo respondo lo antes posible entonces todo eso lo tenéis ahí en el link que os he dejado en la descripción que no en el chat que es mano brazo puntocom barra clases por mensaje si os interesa ahí lo tenéis yo creo que puede resultar interesante alguno no 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 no